Pues bien, vamos a empezar con esta receta de tarta de yampuga. Aquí tenemos la yampuga que nos la hace en Pescadería Marilena, aquí en Palma de Mallorca, que es un chico que te la desespina de categoría y te la envasa al vacío, que la puedes congelar. A mí que me gusta mucho la yampuga, la puedo comer más adelante en otros fuera de temporada, que la temporada acaba el 1 de noviembre. Pues bien, tenemos la yampuga, tenemos cebolla fresca, pero solo vamos a coger la mitad de esta cebolla tierna, un poco de alcaparras, una cucharada de salsa de soja, unas gotitas de esta salsa que es extra picante, salsa de chila habanero y una cucharadita de mayonesa, también un poco de aceite. Con esto vamos a hacer el tartaro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues lógicamente lo que es un tartaro. Un tartaro no deja de ser un alimento cocinado en crudo. Vamos a empezar cortando la yampuga. Aquí tenemos los hombros de la yampuga que ya están desespinados. Vamos a trabajar primero con uno. Cuando trabajo con pescado o cuando trabajo con carne, no me gusta trabajar en la madera, siempre me gusta trabajar lo que es en esta madera que es especial para el pescado, o que yo la tengo destinada para el pescado. Lo vamos a cortar muy fino. Para eso es importante tener un cuchillo muy afilado. Primero lo cortamos así, lo cortamos en horizontal y ahora lo vamos a cortar en el final. Y quedado muy fino. El tartaro tiene que estar picado muy fino para que salga bueno. Una vez cortado, lo metemos en el borde. Y así haremos lo mismo con todo. Bueno, ahora una vez cortada la yampuga, le vamos a añadir alrededor de... cucharada de media sopera de salsa de soja. Y también le pondremos la gotita. Esto depende de cómo os guste el picante. Pero esto es dinamita. Y le he puesto tres gotitas muy pequeñas de salsa de chile habanero. Es muy fuerte esta. Podría emplear rabasco, pero esto ya depende del gusto del picante de cada uno. Mezclamos un poquito. Esto lo vamos a dejar macerando alrededor de unos 15 minutos. Vamos a seguir con el tártaro. Ahora le vamos a poner... ...por alrededor de una cucharada y media de cebolla tierna y también un poco de eneldo. De eneldo fresco, ¿eh? Fresco... ...que lo he picado yo. También incorporamos... ...alcaparras picadas. Apermos un poquito de sal. Apermos un poquito de sal. Le falta un pelín de sal. Ahora es un momento de ponerle la salsa mayonesa. La cucharadita de salsa mayonesa. Y ya lo tenemos así. Ya tenemos el tártaro. Si lo quisiéramos un poquito más líquido, se le podría añadir un poquito de zumo de lima o zumo de limón. O hasta incluso un poquito de zumo de naranja. Pero muy poquito, ¿eh? A mí es como me gusta el tártaro. Me gusta... ...me gusta así. Vale. Pues vamos a emplatar. Muy bien. Vamos a empezar a emplatar. Para eso ponemos un molde cilíndrico. Sobre el plato, ponemos unas hojas de canónigos. Y sobre estos canónigos... ...ponemos el tártaro y apugado. Acabamos decorando con un poco... ...con unas semillitas de sésamo. Limpiamos el plato. Y ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Simplemente, esto le queda genial, un toque de aceite de oliva. Acompañando el plato, también ponemos unas bolitas de mermelada de tomate. Y como no, este plato se tiene que acabar con una remita de eneldo. Así que ya tenemos el platazo este que hemos hecho hoy. Ya veis, muy fácil de hacer, ¿eh? Tardo que te empuva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!